El índice de precios de consumo subió un 0,5% en junio respecto al mes anterior y elevó dos décimas su tasa interanual hasta el menos 0,8% debido al encarecimiento de la electricidad y de las gasolinas, según el indicador adelantado publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. El IPC interanual suma dos meses consecutivos de aumentos después de haberse incrementado una décima en mayo, hasta el menos 1%. Pese a ello, con el dato de junio, el IPC interanual encadena ya seis meses de tasas negativas después de arrancar el año en el menos 0,3%. El último mes en el que los precios registraron una tasa más habitual para la economía española fue el de agosto de 2013, cuando el IPC se situó en el 1,5%. A partir de ahí, en parte por el efecto escalón de la subida del IVA aplicada en 2012, el IPC dio un importante bajón. Por su parte, el índice de precios de consumo armonizado incrementó dos décimas su tasa interanual en junio, hasta el menos 0,9% y subió un 0,4% respecto al mes de mayo.